Mi alimento es hacer tu voluntad y llevar a cabo la obra que me has encomendado. Tu ley es preciosa a mis ojos, yo guardo tu palabra para que vengas y mores en mí. Yo me considero incapaz de realizar tu voluntad, por eso como niño me abandono entre tus brazos. Para que tu gracia obre en mí y tu espíritu me guíe. Yo elijo vivir según tu voluntad, oh mi Señor. Es preciso renunciar a toda emoción, de cuerpo y alma, interior o exterior. Para así poder morir a todo lo que soy y andar por tus caminos. Yo me considero incapaz de realizar tu voluntad, por eso como niño me abandono entre tus brazos. Para que tu gracia obre en mí y tu espíritu me guíe. Yo elijo vivir según tu voluntad, oh mi Señor. Yo me considero incapaz de realizar tu voluntad, por eso como niño me abandono entre tus brazos. Para que tu gracia obre en mí y tu espíritu me guíe. Yo elijo vivir según tu voluntad, oh mi Señor. Según tu voluntad, oh mi Señor. Yo elijo vivir según tu voluntad, oh mi Señor. Gracias por ver el video.